Yo soy de tierra caliente Y este es mi más grande orgullo Petra la borracha, su marido la dejó Ay, no me aconsejó el ordenado, la abandonó Pero Petra se mantiene, puro pidiendo prestado Dice que su que se come, puro chile machucado Y machuca, machuca, chile Y machuca, machuca, chile Y machuca, machuca, chile ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!